Hola, chicas, chicos, ¿cómo estamos? Bueno, veréis, este fondo que aquí veis es porque yo me lo guiso, yo me lo como ahora me toca, pues claro, tengo que subir a mi blog y tengo que subir a mi web todas las fotografías de primera comunión y mañana viene una niña para posar para mí naturalmente, pues claro, yo me ahorro todo el tema de hacer un bug de comunión porque claro, no es aquello que yo compro los trajes ya hechos y hala, ya me mandan el bug no, yo tengo que hacer los trajes, coserlos, diseñarlos bueno, junto con una compañera no todo es mérito mío hoy llevo un pelo que me he duchado y he salido así y no sé por qué, pero me encanta ayer os prometí que voy a ver un sorteo sí siempre me preguntáis qué utilizo y demás, siempre os he aconsejado las ampollitas de germinal por primera vez os voy a demostrar cómo es una ampolla de germinal es esto ¿veis? espero que lo veáis ¿vale? de laboratorios alter bueno, pues de estas voy a sortear 5 ¿vale? ¿yo qué hago? pues mirad yo tengo un dosificador de estos que son así como ¿veis que llevan? bueno, pues yo con una gotita sola o dos yo me doy por la cara y esto es el serum, el mágico demasiado, demasiado porque lleva de todo luego te pones tu crema o incluso te las puedes mezclar con la crema como te dé la gana por el día y por la noche no hay serum que se te resista pero claro cuando me escribís desde México ¿dónde la vais a comprar? yo digo ¿yo qué sé? si yo no estoy en México bueno total que he decidido hacer un sorteo internacional por la cantidad de chicas de España y de fuera que me seguís y voy a sortear 5 naturalmente las 5 van a ir para una persona sola ¿dónde yo no puedo llegar el sorteo? a Venezuela la verdad que seguramente habrá muchísimas chicas de Venezuela que me sigan pero es imposible no sé cómo mandar las cosas allí tengo familia y es un problema es el único sitio salvo que yo se lo mande a alguien de vuestra familia aquí en España y tenga que viajar a Venezuela si no es imposible bases es para mis suscriptoras es para las chicas y los chicos si los chicos tú que me estás viendo o tú que también te gusta cuidarte la piel ¿por qué no? aunque seas gay me da igual tú te pones esto en la cara hijo mío ¡ay! te pega un morreo el novio que te mueres el novio o el marido o el que sea pero te queda una piel como la mía en fin porque siempre me decís ¿qué me pongo? pues yo me pongo germinal me encanta aparte que aunque sean unas ampollas flash de eso nada son unas ampollas vitaminadas que yo llevo gastando pueden salir muchas ampollas flash pero es que esto no es una típica ampolla flash he hablado muchísimas veces de ellas en mis vídeos lleva muchísimo componente vitaminado y es mejor que ningún serum palabrita del niño Jesús y con este fondo así todo granate que a lo mejor me animo y hasta lo dejo pero es para las fotografías fijaros que tengo aquí hasta una muñeca bueno un maniquí estoy haciendo pruebas porque de alguna forma igual a lo mejor quito el fondo pero si el fondo está granate en fin inventos míos así que ¿qué tenéis que hacer? vamos a ver os voy a dejar abajo en ese cuadrito donde desplegáis de información tenéis que entrar en mi blog es en mi blog de trabajo porque es la mejor manera para ayudaros un número y decir quiero participar tu nombre el nombre de tu canal o sencillamente me pones el link si eres de youtube me pones el link de tu canal si eres blogger me pones el link de tu blogger y yo pues daré un número las bases solamente son estas únicamente que os apuntéis me digáis de dónde sois la edad que tenéis y poner el link de vuestro canal claro que os voy a pedir que estéis suscritas pero es que os conozco a muchísimas además yo si veo que va subiendo las suscripciones muy brutalmente entiendo que es trampa y esto no me vale es decir es para todas mis seguidoras o a todas las que comentan en mis vídeos ahora será un sorteo con una mano invisible con numeración pero yo en el momento a medida que vayáis dejando vuestro nombre os iré designando un numerito os iré poniendo un numerito con lo cual podéis informar informaros cada día si queréis entrar en la página cómo y cuándo cómo va el numerito si os ha tocado el 1 el 2 el 3 el 4 el sorteo vamos a ver miréis el 14 de noviembre es mi cumpleaños así que me voy a autocompleañar haciéndoos un regalo ¿qué os parece? pues el sorteo es el 14 de noviembre así que tenéis todavía mucho tiempo por delante y prometo mandar las 5 ampollas donde os toque habrá una manito invisible no se hará el típico sorteo ese que va no, no, no yo haré un cacharro con un montón de números sacaré una manita a ver si mi cubana le da la gana enseñar la manita y si no pues mi marido y si no el perro ¿qué os parece? pues a las chicas a participar acordaos que os voy a dejar el link para que decís quiero participar y vuestros datos y sobre todo el enlace a vuestro canal y si sois seguidoras mías ¡ay! que ilusión me haréis ¿por qué no? ¡ah! por cierto ¿sabéis por qué no pongo al principio que me pongáis dedito abajo? porque sencillamente luego lo pongo visible porque hay un colmo que es que cuando subo un vídeo el dedito va para abajo y no lo entiendo que me da igual el dislike pero a mí el dislike cuando no se ha visto ni un segundo pues hasta que no hasta que no lluvia que está dos días puesto el vídeo no pongo los likes visibles ¡qué mala soy!